Bueno, 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 cómo me ha sentado el desayuno. Pero bueno, me he dejado los cuartos, pero qué demonios, ¿eh? Ya lo recuperaré con creces. Lo siento, Domingo. No había caído. No pasa nada. Bueno, es ley de vida, ¿no? Polvo somos y en polvo nos convertiremos y... Y no somos nadie. Si es que siempre se van... Oye, Jesús. Si te vas a poner a repasar una sarta de obviedades, casi prefiero que me hables del desayuno que te acabas de zampar. Lo siento. Solo trataba de consolarte, pero es que nunca sé lo que decir. Tan solo que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Gracias. De verdad, eso es todo lo que necesitaba oír. Y... Perdóname. No, tranquilo. Si ahora que sé lo que es tener una familia, imagino lo que debe ser perderla. Mira que llevamos años sin tener contacto, pero... No puedo dejar de pensar en mis hijas. En que no puedo estar con ellas ahora que tanto me necesitan. Ya. Y es normal que pienses eso. Pero... Estoy seguro de que tus hijas superarán este bache. Al fin y al cabo ya no son unas niñas. Es que es verdad. No, no, no son. La mayor tiene que tener 21. Y la otra, pues, 19. Pero para mí siguen siendo mis niñas. Pero poco puedes hacer. Lo sé. Efectivamente. Por eso lo mejor es volver al trabajo. ¿Verdad? La vida sigue.